Mira que bien se nos da Eso de estar juntos los dos Esto de plan y el futuro Siempre acompañándonos Me queda bien aceptar Un gran un tango de Gardel Donde la buena y el malo Al final siempre quedan bien Analizándote a ti Te veo más loco que yo Que viene solo a la guerra En contra de un gran batallón Pero me juego por ti De todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona Estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me elevas como un afro al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada Ver el mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Arriba Arriba Porque tú me elevas como un afro al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada Ver el mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma ¡Gracias!